La delantera cordobesa Lucía Moral-Wifi disputará el Campeonato de Europa Sub-19 con España a partir del 27 de junio. La jugadora del Córdoba femenino ha entrado en la lista de las 20 futbolistas citadas por Pedro López para la cita continental que se jugará en República Checa y donde el Combinado Nacional espera llegar lo más lejos posible. La concentración de la Sub-19 arranca el próximo lunes 13 de junio con una convocatoria preparatoria que comenzará con un amistoso en Italia el día 19. El debut de España en el europeo está fijado para el 27 de junio ante la propia selección transalpina. El día 2 de julio se medirá la anfitriona República Checa y el día 3 cerrará la fase de grupos ante Francia. España ha quedado encuadrada en el grupo A. El B lo conforman Suecia, Noruega, Inglaterra y Alemania. Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán directamente a una eliminatoria de semifinales a partido único que se disputará el 6 de julio, tres días antes de la final del torneo. Wifi, habitual en las últimas concentraciones de la Sub-19, se ha ganado a pulso estar entre las representantes nacionales siendo la única de las 20 futbolistas que la temporada pasada no jugó ni un solo minuto en Primera División. De este modo, mérito doble para la cordobesa que año tras año va explotando su potencial. La lista la completan ocho jugadoras del Barça, Oliveras, Vingueza, Caño, Bartel, Vignola, Laborde, Fernández y Varadad. Cuatro del Athletic Club, el Expuru, Pideno, Zubieta y Martínez de la Peña. Dos del Levante, Benítez y Lloris. Dos del Real Betis, Valle y Medina. Gallego del Alavés, Álvarez de Leibar y Gabilondo de la Real Sociedad. El equipo español buscará su cuarto entorchado continental tras los logrados en los años 2004, 2017 y 2018.